Han pasado 84.000 años desde que salí de la universidad y por fin me voy a titular. ¡Holi! Ya vine. Bueno, pues me acabo de bañar, todavía traigo el cabello un poquito húmedo, así que vamos a arreglarnos rápidamente porque como vieron en el título, hoy me voy a titular. ¡Qué emoción! Y bueno, pues la neta ya se me está haciendo tarde. Hoy me titulo a las 12 del mediodía, así que tenemos poco tiempo para apurarme a maquillarme, elegir mi outfit para ir a mi titulación. Contexto para los que sean nuevos o nuevas por aquí. Empezando por mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es Venu Mea, Venu para los compis, así que pues te invito a que te suscribas y actives esa campanita y todo eso. Nunca había dado la introducción arreglándome, pero bueno, es que hoy tenemos prisa, chicos. En realidad salí de la universidad hace tres años. Fue hace 84 años. ¡No más! Mira, les voy a contar con texto. Bueno, pues resulta que yo estudié arquitectura y legalmente, o sea, la escuela, las clases las terminé a mediados del 2018. O sea, ya tiene bastante rato que terminaron mis clases. Pero después de la escuela sigue la residencia, ¿no? Y la residencia la terminé a finales del 2019. Así que en realidad, desde que salí oficialmente, porque yo seguía yendo a la escuela a pesar de que ya no iba a clases como tal, seguía yendo por lo de la residencia y todo eso. Entonces, a finales del 2019 fue cuando acabé ya la residencia y todo así legalmente, pues la escuela, ¿no? Y después llegó la pandemia y todo eso y ya no me quise titular porque pues la titulación iba a ser en línea y pues ¿cómo te vas a titular en línea, no? Hubo gente que sí lo hizo, ¿no? De mi escuela. Tuve varios amigos que se titularon en línea. Pero pues bueno, yo me quise esperar. Bueno, no tanto como que me quisiera esperar a hacerlo presencialmente, sino que pues también me dio flojera hacerlo. No, no los voy a negar. Me dio flojerita, entonces lo pospuse y lo pospuse. Y bueno, pues aquí estamos. 17 de noviembre... A ver, no, espérate. ¿Sí estamos a 17? Sí, sí, sí. 17 de noviembre del 2022 al mediodía. Por fin es mi titulación. Y el día de hoy me voy a arreglar con este paquetito hermoso que me envió Shiglam. Shiglam es la colección de Shiglam con Willy Wonka. Estoy súper emocionada de probarla. Es que vean esto. ¡Wow! Vean esto. Está bien padre, ¿no? Es como que 3D, amigos. Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Abrimos esto y ¡voilá! ¡Vámonos! Todos los make-ups. Tiene unos stickers de Willy Wonka. Vean, están súper bonitos. Tres sets de gloss y lápiz labial. Vienen de tres colores. Todo está muy chocolatoso. Vean, la paleta de sombras es lo que más me tiene enamorada. O sea, parece un chocolate de verdad. También tiene este como que perfumito. Es un perfume en barrita en forma del huevo dorado. Vean. ¡Wow! O sea, todo está súper ambientado a la película. ¡Wonka! Está súper bonito. Lo abres. Y ¡vámonos! Es un perfume en barra. Y huele a chocolate. Neta, toda esta colección está súper empalagosa. Huele como a coco, cacao y no sé. Huele bien rico esto. Tiene esta brochita de maquillaje. Es como si tuviera adentro muchos chochitos de colores o así. Neta, está súper padre la brochita. También esta colección incluye un blush. Este es el blush que también me encanta. Últimamente yo soy fan de los blush. Y un bálsamo labial. Es así súper bonito. O sea, todo está súper, súper hermoso. De verdad que esta colección me encantó. Pero vean, este es como para hidratar los labios. O sea, si los tienes como que resequitos. Y además huele riquísimo. Para el maquillaje de hoy vamos a estar utilizando esta colección de Willy Wonka con Shiglam. Tengo cupón de descuento. Y abajo les pongo el enlace también por si les interesa adquirir esta colección. También venden las cositas por separado por si les interesa. Y bueno, vamos a estar utilizando primero la paleta de sombras. Porque ya tengo pensado un maquillaje que me gustaría utilizar. Estoy emocionada porque este día es muy especial para mí. O sea, no todos los días te titulas. Voy a estar utilizando el color Nutty Crunch. Surprise. En todo el párpado, ¿ok? Voy a utilizar sombra cafecita en todo el párpado. Bueno, pues a mi titulación nada más va a ir mi familia. Pero nada más mi familia del núcleo cercano. O sea, mi mamá, mi hermana. Creo que mi papá no va a poder ir por su trabajo. Y más porque mi escuela está súper lejos. O sea, literal mi universidad está hasta el otro lado de la ciudad. Más que nada por eso no invité a toda mi familia a que fuera mi titulación. Voy a estar utilizando este colorcito café oscuro cacao. Aquí en la cuenca. Con la brochita hermosa de... Ay, es que me encanta esta brochita de chochitos. Está súper bonita. Se supone que mi titulación es sencilla. Bueno, yo espero que sea algo rápido y fácil, ¿no? Que no me hagan las preguntas extremas. Porque estoy bien nerviosa. O sea, yo no sé por qué me pongo tan nerviosa. Pero cada que tengo que hacer algo importante que incluye contacto social. Me pongo súper nerviosa, de verdad. ¡Vámonos ya para allá! Entonces, espero que no me pregunten nada difícil. Porque no recuerdo muy bien qué hice en la residencia. O sea, ya estuve repasando más o menos mi proyecto. Espero que no me pregunten nada difícil porque me da muchos nervios. De verdad, yo soy una persona muy nerviosa. Según yo, nada más tengo que como que contarles brevemente qué fue lo que hice en la residencia, ¿no? Qué proyecto hice, qué participé, cuáles fueron mis actividades y ya. Según yo, no es algo tan, tan, tan complicado. Pero pues aún así me da nervios. Les voy a contar más o menos qué fue lo que hice. Yo participé en un proyecto que se hizo en Ajijic, Jalisco. Es un conjunto departamental y comercial. Comercial, comercial. Ay, es que yo para los términos arquitecturescos no soy muy buena todavía. Y más que, o sea, yo terminé mi residencia y ya no ejercí, la verdad. Ya no me metía nada más. Hice mi residencia, me salí y me empecé a meter duro aquí en las redes sociales. Entonces, más que nada, eso es lo que ando haciendo actualmente. También es algo que pues les debía a mis papás, ¿no? Que ellos fueron los que me pagaron la carrera y todo eso. Entonces, por eso aquí andamos. Ya titulándonos después de varios años. La arquitectura creo que es una de las carreras más pesadas. No diría que la más pesada porque seguro que hay otra más. Pero es muy pesada esta carrera, muy demandante. Y la verdad que estoy feliz de ya haber acabado esta etapa de mi vida. Como que ya le estoy dando vuelta a la página y eso me hace sentir muy feliz. Y bueno, se supone que mi titulación así nada más es contar brevemente mi proyecto. Así como que las descripciones, ¿no? De que, ah, pues es un edificio de tantos metros cuadrados en tal ubicación. Mis actividades dentro del proyecto fueron tal, tal y tal. Así como que es súper breve. No tengo que profundizar tanto, creo yo. Y bueno, pero aún así yo estoy nerviosa. Pero pues estoy más emocionada que nerviosa. Esta etapa me gusta porque pues ya soy como que más independiente. Pero a la vez es la etapa en la que más uno duda de su existencia, ¿no? Me estoy poniendo el color Golden Ticket. Golden Ticket me lo estoy poniendo aquí en el párpado para brillar. De aquí en adelante, chicos. Terminamos esta etapa y toca brillar. Me acabo de dar cuenta que siempre que hago algo importante es en estas fechas. Siempre, siempre que hago algo importante es en noviembre, diciembre. Los exámenes de mi escuela para quedar en la uni y todo eso fueron igual en noviembre. Cuando me hice mi cirugía fue en noviembre. O sea, todos como que los eventos importantes de mi vida han sido en noviembre. Déjame hago las cejas. Había olvidado hacerme las cejas. ¿Y saben también por qué decidí titularme? Porque se los juro que ya había pensado, o sea, ya había considerado ya no titularme, ¿sabes? Ya había considerado ya no titularme, así como que ya, dejarlo pasar. Pero también personas cercanas a mí me decían, pues ya titúlate, pues ya, si ya hiciste los cinco años, ya sufriste tu carrera, todo eso, pues ya por lo menos que valga la pena el título, ¿no? Y yo como de, pues sí, pero pues no lo voy a usar, ¿no? Hay gente que triunfa sin título y sin estudio. Bueno, yo sí estudié, ¿no? Yo sí estudié desde el kinder. Pasé la mayoría de mi vida estudiando. Y yo, pues sí es cierto, pues sí es cierto. Y justamente en esas épocas que me estaban diciendo eso de que titúlate, pues ya pasaste por eso, etc. Justamente me salió un video en TikTok que decía, bueno, no me acuerdo muy bien qué decía. Pero estaba muy bueno. Era algo así como de que uno no avanza si se la pasa como que aplazando las cosas. O sea que todo lo que uno empieza lo tiene que acabar, ¿no? No es bueno estar aplazando las cosas o estar dejando cosas a medias porque eso inconscientemente, pues, nos afecta. Si tú empiezas a lavar los trastes y no terminas de lavarlos, todo el tiempo estás con el pendiente de que los trastes, los trastes y así. O sea, bueno, es un ejemplo, ¿no? Puede ser como cualquier otra cosa. O sea, como que todo el tiempo uno está con el pendiente de que tiene que hacer esto, pero no lo hace y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué sufrir, gente? ¿Por qué nos encanta sufrir? Simplemente acaba con ello. Acaba con ello. Hazlo. Básicamente era lo que decía el video. Decía, acaba con ello. Haz esta cosa pendiente que tienes de una vez por todas. Se siente bien hacer las cosas que tenías pendientes. Yo últimamente lo que hago es como que hacer una listita. Hago una lista de las cosas que quiero hacer. Y conforme las voy haciendo, las voy poniéndoles una palomita. Y eso, la verdad que eso me ha ayudado muchísimo para organizar más mi día, mis actividades. Porque hay veces que luego a mí no me da tiempo de hacer nada. Porque pues ahora sí que mi vida es un desastre, ¿no? Es algo que me falta corregir. Es mi próxima meta. Corregir mi horario, ¿no? Más que nada, corregir mi horario. Ay, aquí ya me equivoqué. Me fui un poco chueco. ¿Se nota? No. Voy a tratar de corregirlo con otro delineador más chiquito que tengo. Yo soy una experta ya en los delineados. Pero ahorita como tengo prisa, porque pues ya casi que me tengo que ir, me tiembla la manita. Bueno, pues ahí está. Me quedó más grande de lo esperado mi delineado. Pero bueno, es que no sé si a ustedes les llega a pasar que se empiezan a delinear súper delgadito. Y se equivocan y se equivocan y cada vez va quedando más grande y grueso. Sin albur. Entonces, pues ni modo. Toca hacer del otro lado igual el delineado. A ver si me sale. Ay, güey. Es que estoy bien nerviosa, chicos. Yo no sé por qué me pongo tan nerviosa. No, y antes de mí hay un chico que se va a titular, pero con un examen profesional. El macho. No, hombre. Si a mí me haces un examen ahorita, no. Ya no me acuerdo de nada, eh. De tanto wiri wiri, tanto guaraguara, ya se me está haciendo tarde. Me voy a terminar de delinear los ojos, hacer ponerme el rimel y regreso. ¡Tadá! Ya quedaron mis ojitos. Ahora vamos con la piel. Voy a estar utilizando esta basecita que también es de Shein. De hecho, hace poco fue que me enviaron estas bases de maquillaje. La neta, a mí me gustan un buen porque son súper, súper cubrientes. Y además dejan la piel mate, que eso es lo más importante porque a mí siempre me brilla la carita. Siempre utilizo protector solar. Ya lo traía puesto antes de ponerme todo el Benjurge en la cara. Siempre, siempre utilizo. Yo no sé por qué hay muchos hombres que no, que no quieren ponerse protector solar. Como que no quieren ponerse nada en la cara y es como de brow. Eso es importante, es esencial para la vida. Bueno, ahora me estoy poniendo mi polvito. Vean, es que esta base me gusta muchísimo. Si se dieron cuenta como mi piel dejó de brillar con esa base. Bueno, ahora voy a utilizar el blush. Neta, este blush ya lo probé también y está súper bonito porque, vean, o sea, es súper pigmentado. Literal, hay que dar unos toquecitos nada más. ¡Oh, my God! Ok, nada más dos toquecitos porque sí es súper, súper, súper pigmentado. ¡Ay, vean! Creo que exageré. A ver. Espérense, a ver si puedo difuminarlo un poco más. Ay, sí dejó bien fuerte. No, 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 se está quitando, se está quitando. Es que sí me encanta el blush, pero tampoco hay que exagerar. Porque si no vamos a parecer payasinguis. Pues sí. ¿Sabes qué? Lo voy a difuminar con la esponjita de la base de maquillaje. Ay, sí, para que no quede tan... ¡Ándale! ¡Ay, qué diferencia! Porque andaba quedando bien rojo, ¿verdad? ¡Ándale! Así ya se ve más bonito. Unas mejillitas rojitas. También me voy a poner un poquitín, un toquecito leve. Porque da súper fuerte, pero en la puntita de la nariz. A mí me gusta que la nariz se vea también como rosita. Ay, así como que me dio gripita. Y acá abajo también en la barbilla. Aquí abajo en la barbilla también un poquito. Este, ¿no? Que es como café chocolatoso. A ver, vamos a utilizar este. Es el gloss y su lápiz para contornear. Así que vamos a hacerlo. Es que mis labios son tan pequeños que es difícil atinarle a la línea. ¡Guau, qué bonito! ¡Guau, qué bonito! ¡Mmm, yeah! ¡Oh, y me encantó! ¡Me encantó horrible! ¡Guau, qué bellís! ¡Soñada, chiquis! Es bellísimo. Ok, ahora vamos por el outfit. Bueno, pues como mi titulación es a mediodía, pues que va a ser un poquito de calor. Entonces pensaba ponerme este saquito. Es un saco vestido. Que por cierto, este me lo regaló un suscriptor. Si estás viendo esto, tú sabes quién eres que me diste este saquito de gamusita. Muchísimas gracias. Me salvaste el día de hoy porque no tengo ropa formal. Me lo pongo para que vean cómo se ve. Y ya casi para terminar me voy a poner en el cabello este moño negro. ¡Uy! Es que esta cosa siempre me la he hecho para que mi pelo se me aplaque. A ver, ahí está. Algo así. Me agarro con el moñito. Con el moñote. Es un moñote también de gamusa, igual que el saquito. Por eso me lo quise poner. Porque según yo, va a quedar bien combinadito. Bueno, algo así. Déjame saco unos pelitos de aquí a los lados. Para que no se vea así como que todo aplastado. ¡Y tarán! Así vamos para mi titulario. Así. ¿Y bueno? Así quedó el outfit completo con las botitas. Bueno, ya vámonos. Bueno, ya lo sé. ¡Suscríbete al canal! Ya estoy de nuevo aquí en mi casita Aquí está mi poltercito que me dieron Que dice titulación Y aquí me dieron un juramento y toda la cosa Gracias por acompañarme en este vlog Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Bye